Como nuestro amor, dudo que haya otro, bello, tierno y fiel, eterno como pocos. Como nuestro amor, dudo que haya otro, emoción total, a un roce de los ojos. Gracias por tu vivir, que me hace tan feliz. Gracias por convertir mi sueño en realidad. Tus tiernos besos son mi suave despertar. Mi dulce abrazo es tu fuerza y tu bondad. Como nuestro amor, dudo que haya otro, claro por la luz. Inmensa de tus ojos, por todo eso y más. Me quiero a ti entregar, te doy mi vida entera. Te amo solo a ti. 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 Gracias.